Con las mañanitas que contamos de ahí, a las madres más bonitas, te vas cantamos aquí. Despierta, duerma, despierta, mira que amaneció. Y a los mañanitos canta, que a los mañanitos se dio. Oh, as American citizens in English. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday, dear mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda. No, 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 no. Hay que hacer nada. Tiene que pensar una... Un deseo. Un deseo. Adelí, muerda, un deseo. Jamás, cuárdenme una conchita, por favor. Una conchita. que le muerda 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 ahorita que muerda le si no, no hay café ahora pasen todos un abrazo a mi mamá everybody pass by and give me a hug say happy birthday hay que cantarle ahora en chino ahora one two three happy birthday one two three next one two three next one two three next ahora el ruso rrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojurrojur ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, cuando está ahí, la persona va a salir un beso para que salga la foto. ¡Qué buena! ¡Holta! ¡Ay, me peinamos! ¡Ay, me peinamos! ¡Ay, me peinamos! ¡Estamos cositas! ¡Están los días! Vale, vale. ¡Ay! 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 Ya tú sabes, ya tú sabes! ¡Ay! 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 ¡Ahí viene Meño! ¡Ay! ¡Ahí viene Meño! ¡Ay ya. ¡Ya se acabó el parís! ¡Ya! ¡Nieven la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Babe! ¡Pesteas de 15! ¡No! Ok, I'm going to go and everybody say Happy Birthday to my mom. Ready? ¡Ve! ¡Ve! One more! Happy birthday! Oh, perfecto, to me the right thing... ¡Oh! ¡Ya, manito! ¡Yeah! ¡Hola! ¡Eso es el baby Nash! ¡Ya llegó el chiquilicuiquis! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hola, baby! ¡Hola! 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 ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Voltea para acá! ¡Voltea para acá! ¡Abrázala de atrás! ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡1, 2, 3! ¡Meño! ¡No! 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 ¡Esto es el bonito! ¡Es el adoptado! ¡Ey! ¡Ahora una foto con Chelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!